Mi pletita me parece que es la hora del guapango Mientras su hamaca se mece yo nomas la estoy mirando Y al verla que se estremece le pregunto ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? Esa niña del rebozo tiene un rato suspirando Esa niña del rebozo tiene un rato suspirando Si su charro no la quiere ya le estamos dimos dando Y pa' que no esté tan triste le pregunto ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? Aunque en amor no soy nuevo tampoco me estoy pasando Aunque en amor no soy nuevo tampoco me estoy pasando Yo soy como el pan de huevo que en cualquier boca me hablan Y al verla solo me atrevo y le pregunto ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? En la rama de un encino un jilguero está cantando En la rama de un encino un jilguero está cantando Ay, qué chula trigueñita para hacerla de mi bando Y con todo mi respeto le pregunto ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? Ese charro y esa china nomás se están contemplando Ese charro y esa china nomás se están contemplando Ya no se hagan de papeles y ya pueden irle dando Y para no ser indiscreto les pregunto ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? El buen potrón, el potrero, relincha de vez en cuando Y usted sabe que el aquero no me tenga suspirando Y ante todo lo primero le pregunto ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pues ¿Qué hubo? Ahora ya está, hombre ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? Oye, cuñado Con permiso de Vitorita, ¿me perdonas una palabra? Sí, hombre, ¿cómo no? ¿A dónde vas? Ahorita ven, hombre Vamos Oye, ¿qué está Rosario? ¿Aquí? Sí, aquí Pues si me dijo que no iba a venir Pues ahí está Entonces esta es una tanteada, ¿eh? Ya verás que pronto arreglo yo esto Ahí cárgate de esta, ¿eh? Óyeme, yo traigo mi paquete No le haces Te aguantas un ratito aunque sea ¿Cómo no te vais a mandar, eh? Hombre, Jorge, ¿me extraña? Sí Pues a mí no me extraña No le haces ¡Buenas! No le haces No le haces No le haces Gracias.